Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Bueno, hace dos semanas aproximadamente el director del INDER y la alcaldía, por supuesto, nos quitaron el espacio de nuestro entrenamiento por cederle el lugar a las chicas de patinaje, ignorando que somos muchas más personas que entrenamos voleibol y, sin embargo, ni siquiera fue pedido nuestro consentimiento. No, no se nos toma en cuenta. Hacemos el llamado a que, por favor, nos vuelvan a dar nuestro lugar. Somos muchas más personas. Por supuesto, respetamos las iniciativas de inclusión de nuevos deportes, pero el voleibol es algo que ya se está practicando hace mucho y que ha cogido mucha fuerza aquí en el municipio. Entonces, así como las chicas de patinaje han recibido apoyo para encontrar un nuevo lugar, entonces a nosotros se nos dé el mismo respeto que a ellas y nos vuelvan a dar el nuestro. Así como nos dieron a nosotras otras oportunidades de ir a otros lugares, ¿por qué no se lo pueden dar a ellas? ¿Por qué quitarnos a nosotras el lugar? Contarles que, en mi opinión, ha sido lo que nosotros llamamos comúnmente un teléfono roto. De pronto ha habido falta de comunicación y sería lo más correcto poder aclarar el tema. Nunca, en ningún momento, se ha sacado a los deportistas de voleibol del Instituto Municipal para el Deporte ni del apoyo del INDER. Es más, el profesor Jaiber, que es el encargado de la monitoría, está contratado con nosotros, tiene contrato vigente. Decirles que lo que se le solicitó precisamente al docente fue la posibilidad de que los días martes y jueves, durante una hora el martes y una hora el jueves, de 6 a 7 de la noche, los deportistas de patinaje, que son niños entre los 5 y los 10 años, tuvieran la posibilidad de utilizar el coliseo, ya que es un coliseo que está abierto a todo tipo de actividades y a la comunidad de Santander de Clichóa en general. Sí, señor. Las niñas tienen la inconformidad de que en este momento nosotros vamos a realizar una práctica deportiva de patinaje. Lo que ellas nos están mencionando es que nosotros tenemos permiso del director del INDER, Don Harold, que él ya habló incluso con el profesor de ellas de voleibol. Ellos, el grupo de voleibol, cuenta con el espacio de 4 de la tarde a 9 de la noche. Son 5 horas donde les está, perdón la palabra, adoleciendo, regalar una hora y media a niñas más pequeñas. Mira, son niñas que la mayor tiene 9 años, donde ellas dicen que sí, que se les quita el espacio. Ellos dicen que les estamos ocupando espacio, que les estamos quitando. El director del INDER les propuso a ellos de que hay otros espacios deportivos, está la Presetoros, está el Dorado 2, está la cancha del Canalón, está la cancha del Rosario. Son lugares que no son peligrosos como para decirles a ellas, que ya son adolescentes, lleguen a entrenar. Son lugares que, para empezar, no están al mismo alcance que tiene el polideportivo, por supuesto. Además, el Rosario ya se encuentra ocupado y sería muy injusto hacerle lo mismo a otras personas que lo que nos hicieron a nosotros. Entonces, este es nuestro lugar, aquí hemos entrenado siempre y, pues, no lo pueden quitar así de fácil. Entonces, por eso tomamos estas medidas, porque en realidad nos importa y simplemente era como que nos corrían el horario, pero hay muchas chicas pequeñas que no les permiten entrenar hasta muy tarde. Así que, se nos hace imposible entrenar más tarde. Bueno, voleibol, es bueno aclararlo, es el deporte que más tiempo está en el Coliseo, alrededor de 5 horas diarias. Si nosotros hacemos la cuenta, de lunes a viernes estamos hablando de 30 horas, más las 5 horas que utilizan del día sábado. Es decir, que es el deporte en Santander de Clichao que más tiempo lo tiene. Adicionalmente, nosotros aquí manejamos un volumen de 38 monitores y de los 38 monitores, en este caso el monitor de voleibol, es el que más tiempo tiene el Coliseo. Lo que se hizo allí realmente fue darle la posibilidad a otras disciplinas que también puedan utilizarlo, pero en ningún momento fueron retirados. Solo se les pidió, como les repito, un espacio, una hora el martes y una hora el jueves. Más aún teniendo en cuenta que esos son niños que están iniciando en este deporte y que nosotros como INDER queremos vincularlo, porque a través del Estado no teníamos ese deporte acá. Entonces, ahora queremos que sea parte de las escuelas del INDER y que muchos padres de familia, tanto urbanos como rurales, tengan la posibilidad de meter a sus hijos también en este deporte. Nosotros abrimos un espacio el lunes pasado con unos padres de familia, con el profesor Jaiber también. Ese espacio estuvo encabezado por el padre de familia Orlando Troches, quien en conversación llegamos a unos acuerdos. Esos acuerdos son muy simples, pero muy efectivos. Como por ejemplo, que los muchachos de voleibol, en cabeza de su profesor, van a dar la clase del día jueves, que realmente es la que interfería en su calendario, una hora más temprano. Es decir, que los días jueves ellos van a estar en la iniciación de clases de 3 a 4 de la tarde. Ese es el cambio que surge, que se da en voleibol, para que los niños de 6 a 7 puedan utilizar el espacio. CNC, Noticias Cauca.